querido Janul Pumonil muy buen día padres verdaderos queremos darte las gracias por este nuevo día que tú nos estás dando, hoy día es día viernes 19 de mayo queremos compartir algunas palabras de los padres verdaderos especialmente un mensaje que la madre compartió ayer con los líderes de Corea sobre la importancia de que Corea la nación escogida para recibir a los padres verdaderos forme parte de todos los momentos providenciales importantes que se están presentando como lo es la ofrenda del Chongongun y sobre los padres verdaderos en sí mismos que son los mesías y salvadores no es posible que Corea no despierte de esta realidad tan importante que es que en su país Dios Janul Pumonil envió al mesías a los padres verdaderos no es posible por eso la madre está muy seria para que Corea para que Corea despierte de esta realidad para esta realidad y especialmente los líderes religiosos aquellos líderes Juan Bautistas personas justas de Corea entiendan en qué época tan delicada e importante están viviendo y puedan reconocer a los padres verdaderos o si no se pasará a la historia como una nación incluso menos importante que Israel ya que los padres verdaderos hicieron mucho en Corea mostraron todo han hablado en todas partes de Corea y aún así el pueblo coreano no los reconoce Jesús estuvo tres años solamente se conoció muy poco pero finalmente fue reconocido por eso queremos orar para conectarnos con la madre verdadera entender lo seria que está y el tiempo apremia para nuestra madre verdadera ella tiene ochenta años no tiene tiempo de sobra es muy serio todo lo que se debe establecer de aquí en adelante especialmente hasta el año dos mil veintisiete enviamos nuestra bendición a la madre que tenga mucha salud que tenga una vida larga ojalá ciento diez ciento veinte años si se pudiera para que todo lo que necesita ser realizado se realice en cuanto ella está con nosotros todavía carlos oramos ofrecemos esta oración todos juntos en mi nombre Javier Sierra y Ana Sousa miembros de la familia central bendecida ayú 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 ay hermanos y hermanas estoy con una gripe que no se va y se le pegó a mi esposa un poquito acá también y Carlos Vargas llegó con infecciones tomacán parece que fue una buena indemnización para todos estuvo tres días muy mal Carlos parece que pasó muy mal y yo llegué con una gripe menos mal que fue acá llegando porque la gripe de Corea es dura es una gripe que se te tapa en los oídos es bien dura yo la tuve una vez allá con el Soussaka tuvimos que quedarnos tres días en cama allá en Corea es una fiebre rara es un refrio bien raro la cabeza se pone así bien fuerte se llama la gripe de Corea de Chonka la gripe de Chonka estaba ayer recibí un hay un grupo donde está Alejandro de Sousa y mandó un discurso de la madre verdadera una página y poco algunas palabras bien profundas de la madre y él dijo se las comparto acá porque el informativo semanal solamente de Corea solamente coloca un pedacito nomás no todo entonces él mandó completamente todo lo que la madre habló lo vamos a leer pero antes quería compartir una pequeña reflexión con ustedes que lo había conversado ya con con Ricardo se podría decir que en esta época de la providencia es muy importante establecer un centro que no se mueva dentro de nosotros tener un centro una especie de de una bolita una bola que siempre esté equilibrado internamente ustedes saben que los edificios para los que no saben cuando se construyen edificios muy altos rascacielos arriba en la parte de arriba se coloca un péndulo de toneladas 100 toneladas 200 toneladas está se mueve así libremente para contrarrestar especialmente en los países que tienen terremoto para contrarrestar el movimiento del edificio hay un péndulo de 100 toneladas 150 toneladas una bola que ayuda a estabilizar el edificio ¿no? entonces yo estaba pensando eso lo compartí con Ricardo que en nuestra vida de fe necesitamos tener o establecer un centro en nuestro interior que sea capaz de soportar todo tipo de circunstancias negativas que se nos van a presentar afuera siempre van a haber situaciones negativas situaciones que nos van a hacer sentirnos estresados vamos a perder el control no importa lo que uno sienta pero que uno tenga siempre acceso a una parte interna donde tú sientas que hay paz hay una parte que no se mueve adentro eso hay que hay que establecerlo no es que uno lo tiene hay que establecerlo y hay que estar practicándolo cada vez que uno tiene un momento de estrés una situación que te saca de tu equilibrio emocional en ese momento uno tiene que practicar ir hacia adentro y ver donde uno encuentra una parte que no se mueve internamente es muy importante porque si uno no encuentra ese punto de equilibrio adentro las situaciones externas te arrastran y pierdes el control y cometes muchos errores cometemos errores en nuestra vida entonces tenemos que establecer ese equilibrio internamente adentro yo le decía Ricardo cuando conversamos sobre este punto si conseguimos nosotros establecer ese equilibrio interior aunque afuera esté pero turbulento las cosas están muy complicadas yo mismo me pongo nervioso estoy perdiendo el control en cierta forma pero no totalmente estoy en un momento siempre puedo ir hacia adentro y encontrar la paz aquí adentro en el fondo de mi corazón de mi alma en ningún lugar aquí uno tiene que tener ese punto de paz casi hay que sentirlo hay que sentir la paz el equilibrio internamente porque generalmente si yo me analizo a mí mismo como ha sido mi vida espiritual anteriormente al no tener ese equilibrio ese punto de equilibrio siempre que pasé por momentos de mucho estrés de mucha turbulencia espiritual me arrastraba completamente y cometí errores uno puede cometer muchos errores graves menos graves o más o menos porque no tiene ese punto de equilibrio entonces uno podría decir que hay aquí esta parte está bien bien sol bien agarrada esta parte se mueve se mueve pero esta parte está anclado bien en el en el suelo bien anclado pero esto se mueve como loco se mueve para allá para acá para todas partes pero uno debe tener muy claro sentir que hay una parte internamente que no se sale y uno tiene que ir hacia ese lugar y poder por lo menos meditar un poquito cerrar los ojos y encontrar esa calma en nuestro interior es una época muy muy especial esta época que estamos viviendo hay mucha exigencia hay muchas situaciones que uno va el padre lo dijo una vez hay unas palabras del padre que dice en los últimos días los miembros no sabrán qué hacer habrán diferente hay un mensaje que el padre una profecía que el padre dijo alguna vez sobre estas épocas una época donde uno puede fácilmente perder el equilibrio perder el centro entonces eso era un punto que en la vida de fe es muy importante y estas cosas estas cosas hay que construirlas en la vida de fe no hay nada que venga simplemente porque yo hago oración y pido algo viene automáticamente en la vida de fe uno tiene que realmente ser muy consciente y uno tiene que enfocarse uno tiene que estudiar el punto uno tiene que perfeccionar eso tiene que tal vez repetirlo varias veces la vida de fe no es así tan superficial hermano y hermana una vida de fe con profundidad tal vez hay vida de fe más superficial más volátil más vaporosa como un vapor pero la vida de fe en nuestro camino en nuestra en este camino de los padres verdaderos que estamos siguiendo hay que ir más profundo y objetivamente hay cosas que hay que analizarlas objetivamente especialmente cómo es nuestro carácter qué cosas yo debo cambiar qué cosas yo necesito mejorar hay cosas que simplemente por orar no se mejora tan fácilmente uno tiene que realmente con mucha madurez ir estudiando los puntos que tengo que mejorar que tengo que perfeccionar hasta este punto yo actúo de esa forma luego cambio mi actitud entonces aquí debo mejorar un poco más acá con este tipo de persona actúo de esta forma con este actúo de otra forma estos puntos tengo que mejorar es decir hay hermano y hermana en la vida de fe hay que vivir una vida práctica hay cosas prácticas que tenemos que 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 colocar en práctica estoy repitiendo la palabra entonces no es solamente creer yo creo que soy bueno y estamos en la época del chon y el bu eso es verdad externamente pero internamente necesitamos nosotros encontrar actitudes acciones prácticas qué es lo que yo puedo practicar realmente que puede ayudarme a mejorar en mi vida diaria porque o si no hay cosas que no van a cambiar realmente una de las cosas que yo siento importante es esto establecer una base internamente sólida que ojalá uno ya haya pasado por alguna prueba alguna noticia impactante tal vez o algún ambiente confuso difícil y uno ojalá ya esté practicando esto de ir hacia ese interior eso significa que a pesar de la dificultad que estemos pasando no se mueve tu fe en Dios no se mueve tu fe en los padres verdaderos a ese punto yo estoy yendo independientemente hermano y hermana de ser una situación de vida o muerte independientemente de ser una cosa terrible mi fe en Dios está en paz muy muy bien equilibrado ese centro creo que ese es el punto es decir por muy catastrófica que sea la situación afuera mi fe en Dios continúa absolutamente muy muy bien muy clara muy centrada no hay ninguna duda en los padres verdaderos en todo lo que estamos haciendo uno puede decir por ejemplo como se presiona mucho para hacer chombos por ejemplo aquí no en Chile no pero se presiona mucho para hacer chombos pero internamente yo sé que eso es importante hay que liberar antepasado hay que liberar antepasado me están diciendo que todos los días están diciendo que hay que liberar antepasado aunque yo pueda enojarme externamente internamente estoy muy en armonía con esto y sé que es importante liberar antepasado es decir internamente hermano y hermana internamente estoy en paz con todo internamente estoy en paz con esa persona estoy en paz con Dios estoy en paz con mi familia a pesar de que las cosas afuera me irritan algunas veces no me irrita esta situación me entro en conflicto y me es difícil pero internamente no hay ningún conflicto adentro entonces se podría decir que tengo varias capas una capa más externa que es más sensible porque está en contacto con las personas pero hay una parte más interior que es más profunda y cuando voy a ese lugar cuando yo abro esa parte y cuando yo comparto a partir de ese corazón con otras personas ahí sale salen palabras profundas salen palabras de de verdad profunda de amor verdadero entonces hay que tenemos que tener este tesoro hermano y hermana para todos nosotros está este lugar este lugar que es como una está protegido como en Suiza en Suiza las casas tienen un lugar un ¿cómo se llama para las bombas atómicas? ¿cómo se llama señora? un búnker un búnker necesitamos tener un búnker que es una una pieza acorazada que no llega a ningún tipo de de balas ¿no? y de influencia externa un lugar seguro internamente si uno no tiene eso va a ser arrastrado por la corriente va a ser arrastrado por la opinión de otras personas va a ser arrastrado por cualquier cosa uno necesita establecer esa relación sólida consigo mismo y con Dios yo podría decir también de que tú necesitas establecer todos nosotros una relación y una conciencia personal con Dios y los padres verdaderos yo necesito también tener mi propio entendimiento del corazón de Dios y una comprensión profunda de la madre verdadera de tal forma de que si no hay nadie que me enseñe sobre Dios y la madre verdadera yo mismo tengo mi propia experiencia con ello yo tengo mi propia experiencia mi propia capacidad de entender a Dios y entender a los padres verdaderos porque ellos serán siempre la última referencia y la primera referencia también se puede decir abajo de los padres verdaderos habrán líderes y todo eso cada uno interpreta a su forma con su forma de ver las cosas el amor de la madre pero yo también puedo ir directamente hacia la madre verdadera hacia Dios y sacar mis propias conclusiones tener mis propias conclusiones de quién es Dios quién es Dios y quiénes son los padres verdaderos fíjense ustedes que la madre ahora en este mensaje ella ya ha estado hace poco repitiéndolo muy fuertemente hay que enseñar con el espíritu y la verdad hay que enseñar quién es Dios ella lo dice acá en el mensaje quién es Dios quiénes son los padres verdaderos quién es Dios hermano y hermana quién es Dios y aunque parezca algo inacreditable nosotros no tenemos mucha experiencia con Dios personalmente para compartir cosas nuevas que vienen que brotan de mi propia experiencia generalmente necesito pedir prestado experiencia de otros o de los padres verdaderos para hablar a los demás sobre quién es Dios entonces si para mí esta relación con Dios es algo distante imagínese para la gente o sea que cuando yo pido prestado la experiencia de alguien con Dios para compartir sobre Dios a otro no hay muchas cosas nuevas que realmente pueda estimular esta persona porque pasa a ser un relato una historia simplemente es muy diferente si yo puedo en mi vida realmente tomar en serio esta experiencia esta búsqueda de la experiencia real con Hanún Pumonín para poder compartirla con los demás la madre está enfatizando este punto ahora hay que enseñar sobre Hanún Pumonín a las personas pero quién es hermano y hermana Hanún Pumonín en tu vida hasta qué nivel Dios es real en tu vida esto lo compartí mucho con un joven que fue a a Corea un joven de de un país acá responsable de jóvenes yo le hablé sobre este punto de que muchas cosas se evitarían errores si uno pudiera desde el primer día que uno entra se le enseñara a a los jóvenes a vivir con Dios cada día que solamente que no solamente Dios está cuando tú recaudas fondos o cuando vas a dar testimonios sino que todos los días de tu vida cada minuto cada segundo cada minuto cada hora Dios Dios está y está no es que tienes que imaginarte que está Dios está contigo todos los días y que tú puedes vivir con él con Hanún Pumonín es muy diferente enseñar a un joven que va a hacer su curso a que tenga esa perspectiva en la vida de fe de que Dios está en todos lados hay muchas cosas que se evitarían como por ejemplo el joven que es educado de la forma tradicional él piensa que va a encontrarse con Dios cuando recauda fondo y decirlo ve allá en esos momentos y cuando no está en esos momentos entonces se producen momentos donde no está supuestamente Dios y es en esos momentos donde se produce la posibilidad de cometer algún error hacer algo que no es correcto porque encuentra momentos donde supuestamente Dios no está eso yo le explicaba a este joven y que tiene tenemos que cambiar ahora el punto de vista sobre Dios Dios está en todas partes Dios está en cada lugar Dios puede estar dentro de mí si yo lo veo así desde el primer momento que comienzo a hacer el curso entonces cuando cometa un error y lo voy a cometer porque estoy haciendo el curso por primera vez voy a cometer errores pero voy a estar en comunicación con Dios Canul Pumonín hoy tú me vistes que hice esto te pido disculpas pero ahora voy a corregirlo pero siempre caminando con Dios caminando conversando con Dios en este proceso de ir creciendo de ir alcanzando la madurez espiritual cada día no solamente pensando que Dios está en esos momentos afuera recalcando fondo testimonio cuando hace vigilia de oración sino que todos los días es muy importante porque la gente hermano y hermana las personas perdieron a Dios todos nosotros perdimos a Dios y lo que necesitamos nosotros recuperar es a Dios si ese eso ha sido el camino de toda la historia de la restauración cómo volver a recuperar a estos hijos perdidos que deberían haber primero crecido hacia la unión total con él y haber vivido con él eso no cambió nunca continúa siendo el mismo deseo hasta ahora de Dios y del hombre también volver otra vez a encontrarse con Dios y vivir todos los días con él ¿qué piensa la gente? la gente de afuera en primer lugar no tiene claro si Dios existe ellos pueden cometer pecados de todo tipo porque piensan de que cuando están solos están solos realmente no hay nadie y cometen pecado en la oscuridad digamos así donde no hay nadie pero nosotros sabemos que Dios está pero también nosotros muchas veces cometemos errores pensando igual muchas veces hermano y hermana yo me veo mi vida de fe muchas veces cuando cometí errores pensaba que no hay nadie pero Dios está ahí observando no solamente Dios está en tu antepasado está un montón de gente mirándonos cuando cometemos algún error de todo tipo de todo tipo entonces creo que es una época donde nadie te va a empujar hermano y hermana esto es algo yo no sé realmente no es algo que se está enfatizando tanto buscar a Dios no se está enfatizando hermano y hermana creo que nosotros acá en nuestro junto ¿qué nomás estamos enfatizando esto? no se está hablando de que para un poquito la máquina paremos la máquina dejemos que continúen las cosas caminando que son importantes la madre necesita que se cumplan metas eso nunca se pone en duda eso absolutamente hay que hacer pero internamente paremos un poquito internamente y tratemos de observar de analizarlo ¿qué es lo que estoy transmitiendo para los demás? ¿estoy viviendo cada día con Dios en mi corazón? ¿Dios está presente en mi vida? ¿o estoy simplemente repitiendo repitiendo palabras conceptos? si no es así ¿cómo yo puedo entonces establecer un estilo de vida que me ayude a experimentar a Dios si Dios existe o no señor ¿será que Dios existe hermano y hermana o no? yo necesito tener esa absoluta convicción realmente si Dios existe o no yo no puedo decir no sé muy bien yo necesito decir Dios existe pero absolutamente absolutamente Dios existe porque al igual que yo siento el amor de mi mamá no te lo puedo expresar con papeles o con alguna sustancia lo siento Dios también es igual y tú también lo puedes sentir hay que proyectar esa convicción absoluta de que Dios es real para la gente si no tenemos esa convicción la gente no va a creer no va a entusiasmarse realmente pero si yo le digo mira vivir con Dios es algo tan extraordinario lo que se siente y comienzo a contarle las delicias de la vida de fe con Dios ¿cómo cambia la vida? ¿cómo se siente? ¿cómo se comunica Dios conmigo? ¿le puedo contar las formas como Dios se comunica conmigo? miles de formas y comienzo a entusiasmar la gente sobre esta dimensión de la vida espiritual en mi relación con Dios eso va a motivar a mucha gente hermano y hermana pero fíjense ustedes que no se está enfatizando mucho este punto se continúa enfatizando en aprender bien a dar conferencia el principio divino curso fórmula pero yo no sé por qué tal vez ahí hermano y hermana podemos reflexionar un poco qué es lo que pasa tal vez hemos perdido la confianza en nosotros mismos en nuestro movimiento nos hemos acostumbrado a vivir una vida en cierto nivel solamente de mi relación con Dios con los padres verdaderos ya me identifico como una persona de este nivel está tan marcado está tan recalcada esta posición como primera generación con este estilo de vida con este linaje que tengo que no me veo a mí avanzando hacia esa relación realmente profunda con Jan como una realidad en mi vida y tal vez yo mismo imaginándome como Dios me ve me lo imagino viéndome a mí mismo como alguien poco interesante tal vez tal vez Dios me ve como alguien poco interesante no tiene nada interesante y yo mismo proyecto una imagen de Dios hacia mí poco estimulante y así quedo congelado quedo solidificado solidificado en un nivel que no va ni para adelante ni para atrás y pasan los años rápido hermanos y hermanas los años están pasando rápido yo estaba en Corea ahora estoy acá después estoy allá y parece que el tiempo está pasando así pero volando demasiado rápido hermanos y hermanas para nosotros que ya pasamos ya de medio siglo no todos los que están acá pero el tiempo es muy precioso y necesitamos realmente trabajar esta parte espiritual en nuestra vida y lamentablemente los jóvenes yo escuché algunos jóvenes allá también en Corea de Way Speed no existe este tipo de de visión de vivir una vida con Dios realmente profunda no 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 lo veo no lo ven así tan profundamente y creo que en ese sentido bueno ellos heredan obviamente la tradición de los mayores de la primera generación dan continuidad son más frescos obviamente son más joviales tienen más energía pero la vida espiritual casi repiten lo mismo así yo creo que esta reflexión que hacemos nosotros de poder vivir con Dios en nuestra vida buscar vivir con Dios en el día a día establecer momentos donde hago cosas prácticas la verdad que cosa práctica de lo que se está leyendo en ese Jundo que que cosa práctica yo puedo sacar de ahí para aplicarlo en el día a día la mayoría de los Jundo que de la lectura la gente parece que estamos como son ámbulos y la idea sería que cosa práctica esa palabra que se está compartiendo como yo lo puedo llevar hoy día para un una actitud que me pueda ayudar a cambiar este punto que me está molestando como yo puedo para que la palabra tenga algún elemento que ayude realmente a mi crecimiento espiritual porque fíjense ustedes muchas palabras si usted lee 30 minutos de un Jundo que o 40 minutos no queda nada el gobierno tal vez una palabra alguna cosa pero que cosa práctica yo puedo sacar de ahí para usarlo en el día a día que me ayude a cambiar porque eso es lo que importa yo tengo que cambiar aprovechar este tiempo que tengo este cuerpo físico para cambiar para crecer para desarrollar mi relación con Dios para abrir más expandir más el campo de mi corazón más amplio mi mente mi conciencia más amplia para tornarme una persona que pueda realmente vivir junto con Dios en el día a día chao Mateo se va a trabajar entonces estaba pensando en eso queridos hermanos y hermanas y gracias a Dios nosotros tenemos la posibilidad aquí en Chile de poder generar este tipo de conciencia por lo menos con jóvenes de que el curso fórmula sería todos los días yo necesito explorar esta relación con Dios todos los días Dios está en todas partes Dios está donde uno ni siquiera se imagina que no está Dios está ahí también entonces como yo puedo ajustar mi estilo de vida a esa conciencia ya que Dios está en todas partes como yo puedo vivir una vida buena para no herir el corazón de Dios si hay algo que dañó el corazón de Dios junto con él converso con Dios Janul Kumonin hoy día tú me viste hoy día que yo hice algo disculpa no pude controlarlo vamos a trabajar esto me guía me ilumina y vamos junto esa complicidad con Dios como cómplice con Dios pero positiva esa relación de confianza con Janul Kumonin para poder ir creciendo y eso va a ser muy profundo para los jóvenes si se tienen esa conciencia realmente ir a recaudar fondo dentro de este curso fórmula integral donde Dios está en todas partes ir a recaudar fondo es una experiencia más pero no va a ser solamente ahí que Dios va a estar Dios ya está todos los días con él cuando va a limpiar los platitos cuando va a limpiar la cocina cuando va a hacer cualquier cosa ya Dios está presente en su vida en su día a día profundamente entonces creo que necesitamos nosotros hermano y hermana generar ese tipo de conciencia y la madre está muy preocupada la madre ahora está haciendo varios cambios continúa haciendo cambios buscando la mejor forma de testificar la mejor estrategia para testificar creo que ya no se va a invertir mucho en grandes eventos caros además sino que la madre está buscando esto que estamos hablando ¿cuál es cuál es la finalmente el resultado final cuántas personas realmente al final del día reconocen que los padres verdaderos están aquí en la tierra el padre ya se fue y la madre es la madre reflejo de Dios femenino cuánto cuánto se dan cuenta y eso se va a lograr dando testimonio a las personas las personas tienen que volver a su lugar de origen totalmente impactado y llenos del Espíritu Santo dando testimonio hablando en lenguas en su país y transmitiendo la verdad de que se encontraron con la hija unigénita de Dios entonces y luego estas personas tienen que ver en nosotros hermanos y hermanas familias hermanos y hermanas que viven con Dios y yo creo que ¿qué más Dios puede entregarnos para que nosotros podamos vivir con Dios? ya sabemos todo sabemos todo sobre Dios ya el padre verdadero realmente hizo una cosa extraordinaria que es la verdad descubrir la verdad ya tenemos todo la verdad la parte teórica hermanos y hermanas ya tenemos todo todo lo suficiente tenemos lo suficiente para saber de Dios desde todos los ángulos ahora nos faltan a nosotros la experiencia la vivencia diaria sentir en esta experiencia con Dios voy experimentando ¿qué es lo que a Dios le gusta o no le gusta? imagínense uno puede decir voy a vivir con Dios pero si uno realmente va caminando con Dios uno se va dando cuenta mira a Dios no le gusta esto que yo hago esa intimidad con tu Dios a tu Dios a tu Janul Pumonim ya que Dios se relaciona de forma particular con cada uno a tu Janul Pumonim a mi Janul Pumonim yo no le gusta cuando yo digo esto o cuando yo actúo de esta forma lo puedo sentir entonces vamos teniendo esta intimidad esta esta convicción total y absoluta de una vivencia con Dios en nuestra vida diaria creo que eso va a ser lo más extraordinario hermano y hermana que vamos a poder compartir con la gente y habrá obviamente mucha gente que con el principio divino se va también no descartamos esto con el principio divino van a encontrarse con Dios también si desde todo pero lo más extraordinario que vamos a poder transmitir es gente gentes gentes personas que viven con el Dios verdadero en su día a día eso yo creo que va a ser lo más extraordinario y es un desafío grande a nivel individual ya uno comienza después a nivel de esposo y esposa es otro nivel más complejo luego que envuelva a toda la familia es más complejo pero por lo menos por lo menos a nivel individual yo estoy esforzándome para tener un mínimo de resonancia con Dios resonancia con Dios mínimo mínimo estábamos pensando allá en Champion creo que en Champion o acá con Ricardo no recuerdo bien uno cuando trata de de sacar todo lo que se ha hecho en la providencia aquí en el mundo físico uno piensa qué es lo que hay realmente de fundamento concreto sustancial providencial hay muy poco ¿verdad? externamente bueno tenemos Champion tenemos muchos contactos pero todavía falta mucha gente que testifique a los padres verdaderos en este mundo físico si uno mira solamente el mundo físico y ve el logro de los padres verdaderos parece que falta tanto todavía para que la gente crea hay guerras por todas partes contaminación ambiental inestabilidad política hay de todo entonces si uno ve qué es lo que se ha hecho en estos 60 años parece pero si uno lo ve hermano y hermana en el mundo espiritual allá es otra cosa en el mundo espiritual los logros que han hecho los padres verdaderos son extraordinarios el solo hecho de que espíritus sean liberados en el mundo espiritual y puedan tornarse absolutamente buenos ya es una cosa extraordinaria que los santos los santos los cuatro principales santos ya estén bendecidos ya es una cosa extraordinaria el punto crítico para Janul Pumonin son las reglas que gobiernan el mundo físico ese es un gran dolor yo creo hasta para Dios se forman en un drama para el propio Janul Pumonin las reglas que son absolutas y tienen un sentido absoluto importante no se pueden violar la libertad de decidir del ser humano no se puede violar pero entonces en el mundo físico hay una gran dificultad de poder hacer entender a la humanidad lo que es bueno lo que es malo separarse del mal y seguir un camino correcto es muy difícil este punto acá en el mundo físico pero una vez que tú entras en el mundo espiritual ya es otra realidad uno va a ver allá todos los logros realmente de los padres verdaderos ya se puede ver con espíritu absolutamente bueno está todo ya bien organizado están dando seminarios para millones y cientos de millones de personas eso no para en el mundo espiritual pero señor Wolf ¿cómo se para aquí en esta tierra? aquí en la fábrica de los seres humanos aquí en la tierra ese es el problema aquí se fabrican los seres humanos en este mundo físico y toda la estructura en este mundo físico es caído es caído entonces estamos como como se dice estamos así girando con este símbolo infinito que no podemos salir de este círculo por un lado pero acá continúa la dificultad de poder parar este esta cultura esta situación que tenemos acá en el mundo físico que se origina cada vez que nace un niño tal vez la madre dice hay que bendecir a toda la humanidad tal vez eso ya va a generar una condición especial que podamos bendecir a un tercio de la humanidad darle la bendición pero eso ya va a cambiar un poco las reglas no sabemos realmente pero analizándolo bien objetivamente casi Dios interviene señor Wolf si uno lo ve objetivamente en qué momento Dios interviene en este mundo físico para hacer una transformación una revolución milagrosa en la época de los padres verdaderos no mucho hermano y hermana ha sido generalmente por el sacrificio las lágrimas sudor y sangre de la mayoría de los hermanos que se ha avanzado en la providencia en la época de Jesús hubo el pentecostés pero fueron un grupito no más y hablaron en lenguas y espíritus se le aparecieron a muchos pero pronto comenzó el curso de lágrimas y de sangre también de los cristianos 400 años pero hubo un momento ahí de un milagro una experiencia potente espiritual que tuvieron pero en esta época yo creo es algo igual de difícil una transformación en este mundo físico pero en el mundo espiritual el logro de los padres verdaderos es muy grande lo que está haciendo la madre verdadera se proyecta ya como cosa realmente muy extraordinaria hay un relato que hizo Heung-jin donde él va Heung-jin del mundo espiritual hace un resumen de los trabajos que el padre verdadero hizo especialmente unificando los cristianos con los judíos como las barreras en el mundo espiritual se iban rompiendo en la medida que el padre hacía esas condiciones aquí en la tierra en el mundo espiritual las barreras se iban rompiendo pero en el mundo físico no se nota nada se ve el padre hizo un evento todo eso pero en el mundo espiritual tuvo un efecto potente el punto es aquí hermano y hermana aquí en este mundo físico y el punto es Dios no interviene en la responsabilidad humana no interviene y no ha intervenido nunca y no lo va a hacer de tan precioso que es la libertad hermana el hecho de que Dios con todo su poder con toda su gloria no interviene en la responsabilidad humana eso implica lo maravilloso que es la libertad que tenemos ese regalo maravilloso de ser personas conscientes que pueden decidir seguir aquí o seguir acá eso es una cosa maravillosa riesgoso era un riesgo tremendo lo que Dios nos dio hermano y hermana pero cuando la gente se dé cuenta lo maravilloso que es esta libertad Dios Dios respeta tu libertad hermana Dios lo respeta absolutamente eso es una cosa grandiosa la verdad Dios respeta tu libertad absolutamente si Dios en algún momento no la respetara ya sería algo una prepotencia tremenda que Dios se metiera en mi responsabilidad pero Dios respeta y ha sido tan absoluto aunque ha sido doloroso para Dios porque eso ha causado un dolor tremendo en la historia pero Dios respeta hermano y hermana tu libertad imagínate el valor que tú tienes para Janul Pumonin que él te respeta lo que tú decides él te respeta lo que tú piensas lo que tú sientes lo que tú vas a decidir imagínate eso Janul Pumonin el creador del universo respeta tu individualidad entonces si el hombre no hubiera caído toda mi mi forma de interpretar las emociones las cosas que veo Dios las respetaría como absolutas sería para Dios una verdad absoluta que se expresa a través de Javier a través de la señora Vilma a través de Claudio Dios respeta absolutamente eso es una cosa tremendamente maravillosa hermano y hermana pero por otro lado se tornó en un elemento en una barrera muy complicada para Janul Pumonin se tornó en algo en una pesadilla esta libertad realmente y era digamos el riesgo que Dios estaba corriendo darnos esa autoridad de la libertad hermano y hermana ¿alguien quiere compartir algo sobre esto? si alguien quiere decir algo les ha llegado algo sobre construir una base sólida en nuestro interior es comencé con eso hablando hermano y hermana que nadie te avale tu fe que nadie te avale tu tu convicción no estoy diciendo yo soy arrogante y no me interesa no estoy hablando de otra cosa estoy hablando de mantenerme aquí en una actitud arrogante no estoy hablando aquí de que de que a pesar de que las cosas afuera hay momentos que estoy bien estoy caminando bien pero luego vienen pruebas situaciones difíciles que me pueden mover así pero debo estar muy bien plantado en la tierra como es como si tuviera una montaña dentro sólida imagínese una montaña aquí adentro que no se mueve a pesar de las dificultades ¿ya? entonces pues externamente cuando la gente me ve tal vez me ve idiota me ve enojado en ese momento me ve pero luego luego de pasar vuelvo a mi centro otra vez si no se mueve mi fe mi relación con Dios a pesar de que fue muy difícil tener control de lo que dije todo esto pero mi centro está bien establecido estoy sólido aquí adentro mi amor a los padres verdaderos mi amor a mi esposa mi amor a mis hijos mi amor a la providencia continúa siempre fuerte y firme si no es así cualquier movimiento que pueda tener me puede sacar del centro y puedo desviarme para un camino equivocado completamente por ejemplo algo que me hace sentir resentimiento me puede llenar hasta el alma de resentimiento y me saca me saca del centro me saca y me torno un tipo resentido y venenoso para evitar eso hay que tener bien establecido hay que sentir siempre una paz interior una paz interior aquí adentro debo estar siempre vigilando de que esté en paz internamente en ese lugar profundo de mi alma si no encuentro que hay un lugar de paz y estoy cada vez contaminándome más hay más resentimiento hay más inseguridad dentro de mí hay un sentimiento así de angustia ansiedad que me está invadiendo profundamente no encuentro internamente ese lugar hay que cortar todo lo que me está produciendo ese tipo de sentimiento negativo orar a Dios y volver y establecer esa parte hermana central entonces eso yo en cierta forma lo estoy tratando de mantener porque como yo compartí con ustedes y compartí allá también en Corea había algo que me incomodaba realmente muchas cosas me incomodaban pero internamente estoy en paz no sé podía compartir lo que me incomodaba y cuando conversaba con otro hermano joven podía compartir cosas profundas de este lugar es decir significa que tengo esta parte que perfectamente pude compartir con hermanos más jóvenes todo esto que estuve hablando de vivir con Dios es decir esto está protegido está sanito está sanito aquí adentro pero en otras circunstancias compartí cosas que me incomodaban en una reunión que tuvimos antes de venir compartir con hermanos mayores con otros líderes mayores si lo contrario sería estoy aquí con esta preocupación y cuando hablo con esto mi hermano comparto lo mismo estoy envenenando a todo el mundo eso significa que algo está mal internamente entonces hay que proteger mucho nuestro interior y vivir con esa base estable y sólida en nuestra vida de fe adelante hermanos y hermanas si alguien quiere compartir algo adelante nos animan a compartir algo a ver a ver a ver a ver a ver vamos vamos señora o alguien bueno no sé si tiene mucho que ver con eso pero junto con otros hermanos estamos como ayudando a la señora del primer o sea de uno de los primeros miembros en Alemania él era muy conocido reverendo Paul Werner él estableció el movimiento fue primero a Alemania conoció la iglesia en Estados Unidos fue a Alemania y después Paul lo mandó a Austria y ahí comenzó el movimiento y estamos como ayudándole a formular ese testimonio porque no tenía tiempo lo dictaba así rápido nomás ya se murió desde años pero bueno pero me impacta el corazón con el cual él se entregó a la misión y él tenía fue pero tenía esta fe lo que usted dice esta fe interna él era cristiano antes y en la segunda guerra pasó por muchas cosas difíciles y después en un campo de prisioneros también murió varias veces casi y pero después encontró a los padres verdaderos y desde aquel tiempo él siempre tenía esta convicción absoluta o sea no importa para a veces lo cambió de misión de un día para otro y por ejemplo una de las cosas quizás difíciles cuando él había estado en Alemania y aumentó los miembros en no sé creo que nueve años de unos doce o menos a no sé cuatrocientos o algo así o sea él él tenía este espíritu ya en un increíble espíritu y uno increíble y esforzándose mucho haciendo muchas condiciones bueno en eso y padre le saca de ahí y le pone una una tarea económica no tiene nada que y tenía que construir barcos ya y no tenía experiencia no tenía nada pero también eso lo llevó a un tremendo éxito y y yo creo porque tenía esta conexión o sea él no él no di no o sea aunque él investió todo su corazón en avanzar la proveniencia en Austria después en Alemania cuando padre le cambió él no dijo hoy ahora he invertido todo eso y yo sé los que me siguen van a dejar la escoba y no fue tan extremo pero fue muy difícil para ellos que bueno y pero él logró cambió ya cambió su cuerpo para mí yo ahora esa misión me enfoco ahí sin como cuestionar sí sin cuestionar sin llorar algo así porque ahora que me invertí tanto ahora tengo que cambiar no tengo idea de que lo que padre ahora me pide no se entregó fundamentalmente y esto como este corazón de una absoluta entrega y hasta la médula de su ser yo estaba tenía este corazón de absoluta entrega y ahí leyendo esto con esos otros hermanos leyendo ese testimonio tratando de ponerlo en un mejor estilo algo así vemos este es el espíritu que se tenía en el comienzo ese es de lo que la madre habla cuando tenemos que volver al comienzo ahí los hermanos estaban así dedicados y yo creo el uno otro de nosotros también en el comienzo de la iglesia estamos dejamos todo atrás no es cierto nuestra vida hasta aquel momento y mucho de eso se ha ido como ya no sé perdiendo apagando no sé cómo decir pero volver a este espíritu de tener esta esta entrega y estar y él siempre para él también yo creo él tenía esta médula interna conexión con Dios con su padre celestial también cometió muchos errores hay que decirlo también pero él ya tenía este otro lado y por eso él podía hacer tanto para los padres herederos y ya entonces eso bueno ahora estoy como usted dijo dando testimonio prestar afortunadamente no estoy todavía es otro punto pero me inspira y yo creo que todos podemos volver a eso o sea no es que nunca hayamos experimentado algo similar quizás no intensamente tan intensamente no tan profundo pero hemos experimentado lo suficiente cuando entramos para tener este coraje esa fuerza de dejar todo atrás y de ir un camino no no teníamos idea a dónde iba ya solamente y era no era fácil dejar lo que conocíamos dejarlo atrás ya y y era así nomás siguiendo ya nuestra intuición o ya y yo creo es un punto también de agarrar esto y de ya y en esta conexión tratar de recuperar esta esta conexión con Dios o esta o hacerlo más vivo ya algo algo así muchas gracias creo que vamos caminando hacia allá yo siento que vamos caminando hacia allá antes de venir acá a Brasil me senté ahí en el lugarcito donde tengo la foto de los padres y por primera vez conversé directamente con la madre conversando 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 con la madre y siempre yo hablaba oraba a los padres yo le dije madre verdadera quiero conversar contigo sobre lo que yo pienso que necesitamos aquí en América Latina hay un potencial enorme madre verdadera hermano y hermana somos somos como latinos somos alegres somos personas que tenemos esa naturaleza en la piel somos personas alegres de música de cantar de de chiste de felicidad tenemos esa naturaleza pero estamos tristes y comencé a dar mi punto de vista a la madre yo lo hice porque escuché de que la madre dijo que ella está muy atenta a todo lo que nosotros estamos sintiendo o haciendo o diciendo entonces creo que señor Wolf hermano y hermana acá conversemos con la madre démosle guía a la madre de cómo nosotros vemos desde nuestro ángulo desde nuestra perspectiva cómo nos sentimos para que ella sienta mira aquí América Latina necesita este tipo de porque la mayoría de los reportes llega a través de líderes y muy bien eso es perfecto se hace así pero también es muy válido nuestra opinión como tú Rosa te estás sintiendo por ejemplo allá en Antofagasta cómo la Rosa por ejemplo tendría una idea de que podría ser la providencia allá en Antofagasta eso es válido también importante conversando con la madre cada uno allá la señora Dilma conversando directamente con la madre como el Espíritu Santo que escucha que está atenta a lo que nosotros estamos sintiendo hermano y hermana y en una de esas la madre toma una decisión y da una dirección que va a ser muy se ajusta muy bien a lo que necesita la providencia en nuestro continente en nuestro continente eso significa también creer en la madre verdadera como la hija unigénita no es simplemente una señora abuelita de ochenta años que está por allá no la madre ella dijo lo que yo escuché que ella sabe muy bien lo que nosotros estamos haciendo nuestro sacrificio lo que nosotros pensamos también significa que hay algo muy trascendental algo muy profundo entonces podemos orar de esa forma también yo estoy orando así ahora cuando converso con la madre verdadera dando reporte y mi opinión lo que yo pienso sobre lo que sería mejor entonces creo que es importante y eso significa colocar a la madre en una posición de ser la representante de Dios porque estoy hablando con ella como directamente con Dios así como lo hacía con padre verdadero ahora también con la madre conversando con ella aquí en la tierra entonces a ver si conseguimos leer un poquito hermano y hermana a ver a ver si lo tengo por acá solo un momento alguien quiere decir algo más si alguien quiere a ver la Rosa quiere decir ah ah ya adelante bueno buenos días con todo ahí terminamos contigo justo ahí ya adelante si de todo lo que usted está hablando es muy muy cierto nosotros estamos siendo movidos por muchas situaciones que puede pasar en nuestra vida con en nuestro entorno familiar y también el entorno fuera y a veces como dice nos puede sacar de nuestro centro nuestras casillas como dice y a veces pasamos muchas situaciones que nosotros a veces perdemos el control pero como usted dice que tengamos ese ese punto ese centro donde nosotros podamos volver y retornar nuevamente porque hay momentos como que sentimos como que ya no damos más estamos agotados cansados porque a veces nosotros vemos que afuera es distinto a lo que nosotros sentimos dentro y nos nos azota como dice nos golpea tan fuerte que queremos dejar todo y decir ya basta estoy cansada y llega un momento como dice Dios donde estás como decir estoy pasando por esto y y no sé qué hacer ya no sé qué hacer entonces este vienen las lágrimas el la la unión con de nosotros hacia hacia Dios porque sentimos que realmente no estamos totalmente conectados a pesar de de nuestro día a día como usted dice podemos recibir conferencias podemos recibir educación podemos leer las charlas y muchas cosas pero es muy difícil y nosotros como dice debemos conectarnos más 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 con Dios y eso es lo que nos está faltando y yo siento también en mi vida que eso nos está faltando y conectarnos más sobre todo con el mundo espiritual porque realmente nosotros pensamos que estamos viviendo solos pero no es así como usted dice está todos todos nos están observando todos están viendo y Dios me pongo a pensar cómo Dios se está sintiendo en ese momento porque sé que hay momentos que nosotros reflexionamos verdad cómo se está sintiendo porque yo me estoy comportando así o porque estoy haciendo así o porque estoy pensando así me entiende y es es muy difícil y a veces uno dice hoy quisiera pedir ayuda a una hermana a un hermano que me me direccione pero a veces no somos capaces de realizar porque sé que no solamente yo me necesitamos a veces de oración o de guía pero a veces no somos capaces de decir oiga ¿sabe qué está pasando por esto me entiende y creo que es porque todavía nosotros nos falta todavía conectarnos más con Dios tener esa relación como dice más íntima con él entiende y es un poco difícil para nosotros pero estamos en ese camino como dice no hay que perder ese centro y lo otro es como decir que estemos conversando con Dios porque sé que nos escucha y sé que nuestra madre también y yo en estos días en estas semanas que estaba así conversando y sintiendo también he podido sentir muy fuertemente ¿no? de que de que Dios nos necesita madre nos necesita y sentir que que Dios quiere que trabajemos trabajemos para poder llevar a cabo lo que nuestra madre verdadera está pidiendo solicitando no tal vez por obligación como o por decir mira vamos a llevar tales personas o una masa de personas ¿me entiende? sino por por lo que realmente necesitamos unirnos con Dios de corazón eso como ayer también mencionó nuestra hermana que que todos a veces están trabajando a su manera a su forma en la federación están trabajando a veces muy solos se sienten muy solos porque no no tienen la ayuda espiritual o la oración también de cada una de las hermanas porque se sienten solos y de acuerdo a eso yo pude sentir en esta semana que Dios decía que hay que ayudar por partes primero una parte luego como decía el norte el centro y el sur pero de a pocos de a poquito ir empezando eso quería compartir con ustedes porque la verdad sé que nos falta aún mucho y nos falta comunicarnos también porque eso es lo que nos falta más y unirnos de todo corazón con Dios y avanzar un poquito porque sé que nuestra madre necesita necesita que nosotros podamos cumplir nuestra responsabilidad y sobre todo de llevar a conocer a muchas personas eso que conozca más a Dios eso hermanos Javier y a todos nuestros hermanos y hermanos que podamos unirnos y podamos ayudarnos mutuamente porque es justo necesario muy bien Rosa muchas gracias por las palabras nos ayuda a entender eso que tú nos comparte nos ayuda a entender lo que está pasando cada uno es muy importante esa sinceridad para compartir el corazón de cada uno yo creo que vamos vamos cambiando de poquito van a ir mejorando si vamos tornando a Dios una realidad en nuestra vida y cuando estemos nos sintamos solos Dios está con nosotros y ya es un apoyo tremendo de sentir que a pesar de que todavía no hay mucha gente que me pueda apoyar Dios está conmigo y eso ya es una base interna enorme que voy a tener entonces por eso yo creo que vivir con Dios buscar esa experiencia de vivir con Dios sentir que es una realidad en mi vida me va a proteger cuando no tenga personas que me puedan dar amor y protección porque voy a estar con Dios en primer lugar si hay gente además de Dios hay gente también que me va a apoyar mejor todavía pero como estamos en un camino de pioneros abriendo camino hay poquita gente somos poquitos entonces voy a hacerme amigo de Dios voy a invitar para que Dios viva conmigo y vayamos juntos en este camino hasta que seamos muchos y podamos apoyarnos y podamos compartir entre nosotros mucho más muy bien hermanos y hermanas entonces me gustaría a ver señora amiguita si puede hacer una oración que la veo de aquí para finalizar querido queridos padres verdaderos sentimos tan felices y profundamente tocado nuestro corazón por lo que tú nos has podido compartir de tu corazón a través de nuestro presidente Javier son puntos tan profundos que tenemos que escuchar varias veces para realmente comprender esto y practicarlo en nuestra vida diaria para decirles que tú nos estás observando todos los momentos pero nosotros no nos damos cuenta de esto y perdimos mucho tiempo valioso en nuestra vida diaria por favor ayúdanos que nosotros podamos realmente vivir contigo y encontrar esta paz profunda en nuestro corazón que es algo que nadie nos puede robar en ninguna circunstancia difícil ninguna noticia terrible lo que sea lo que sea que nunca perdamos esta paz interior que es como dice presidente Javier debe ser como una montaña sólida en nuestro corazón que no se puede mover y perder muchas gracias por toda esta guía preciosa y oramos para la guía para cada amado que está aquí presente y nuestros amados que no están presentes en este momento que realmente nuestra iglesia en Chile puede crecer raíces profundos y que podamos encontrar más hijos y hijas que tú has preparado para en Chile que podamos encontrarlos y mostrar tu ideal y tu corazón muchas gracias y bendiga este día y oro esto en mi nombre de una familia central bendecida Adjo 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 Adjo